El año 46 a todos quiero contar En mero Guanaceriz murió Julián Villagrán Era un 12 de diciembre, ella que no he de olvidar Mataron a un Julián por orden del presidente El presidente dio orden a la quente de vigilancia De desarmar a Julián, llevarlo a la comandancia El que te le contestó pa' poderlo desarmar Dame los mejores hombres si lo quieres capturar La cosa no estaba fácil, era la mera verdad Se fueron a la cantina Le empezaron a tirar Porque le tuvieron miedo, no le quisieron hablar Le tiraron a la mala, era imposible escapar Cuando Julián cayó al suelo Quiso su pistola sacar Desde ancianos sean cobardes Acábenme de matar Si hubieran hablado claro Otra sería la verdad De esa terrible emboscada Su caballo lo sacó Fue en frente de la placita Ahí fue donde murió Como mueren los valientes Que les pegan a traición Vuela, vuela, palomita Para cenar que es agua Para si les cuentas a todos Que ya murió don Julián Que su alma ya en paz descansa Y siempre se ha de recordar La� birra La 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 Gracias por ver el video.